¡Oh Dios mío! Fue una celebración sencilla pero muy significativa. Mario Peraza, de 70 años, fue el responsable de representar a Jesucristo en sus últimas horas de vida en la tierra. No le puedo dar palabras para decirle por qué representar al Señor. Es una devoción a nuestro Señor Jesucristo. Y junto a él estaba su acongojada madre, la Virgen María, representada por esta abuela que lleva su nombre de 58 años. Es un personaje, ¿verdad? Escogido por Dios, ¿verdad? El ángel le anunció. Y ayudó a levantar a los caídos. Se trató del viacrucis viviente que la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad de la Ciudad de Sollapango organizó este viernes para darle la bienvenida a la Semana Santa a pesar de los riesgos de contagios de coronavirus. Por eso tomaron muchas medidas. Pero lo hicimos con escasos actores para prevenir. Y es que a pesar de que ellos forman parte de uno de los sectores más vulnerables de la pandemia debido a sus edades, no quisieron dejar pasar un año más y mostrar su devoción públicamente. Esta vez rindieron un homenaje a 25 de sus compañeros que no sobrevivieron al coronavirus y quienes siempre colaboraban con estas tradiciones. Que ellos estuvieran allá y que nos estuvieran viendo. Lo que estábamos realizando, lo que ellos no pudieron realizar. Señor. Y así llegó el momento de la crucifixión. Un pasaje bíblico que provocó diversas reacciones entre estos devotos abuelitos, cuya fe los movió a desafiar la pandemia. Que esta pandemia se vaya, que ya no siga matando a sus hijos. En San Salvador, El Salvador, Angie Álvarez, Noticias Telemundo. No. 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 No.